¿Quién es She-Hole Jennifer Walters en 5 datos que debes de saber en Marvel? Número 5. Su nombre es Jennifer Sue Walters. Nació en Los Ángeles, California y es hija del sheriff Morris Walters. Y su madre es Elaine Banner Walters, hermana de Susan Banner y Brian Banner, el cual como sabemos es el padre de Bruce Banner. Número 4. Cuando Jennifer era una niña quería convertirse en una bailarina, que era algo que precisamente su padre no aprobaba. Así que un día mientras su madre conducía para ir a ver uno de sus recitales, desafortunadamente murió en un accidente con otro automóvil. Lo que obviamente vino a alejar más a Jennifer de su padre, por lo que ella tuvo que refugiarse en sus estudios. Y fue así que pudo asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. Y posteriormente también entraría a la Universidad de Harvard. Número 3. Mientras trabajaba como abogada en Los Ángeles recibió la visita de su primo Bruce Banner, quien le confesó en ese momento que él era Hulk. Así que Jennifer lo invitó a su casa para que pudieran hablar de eso. Pero en el trayecto fue baleada por los secuaces de Nicholas Trask, dado que ella estaba defendiendo a uno de los gángsters que había sido traicionado por Trask. Así que Bruce Banner la defendió de los atacantes y la llevó rápidamente a su casa para poderla tratar. Pero se dio cuenta que Jennifer iba a morir, así que Bruce Banner le proporcionó una transfusión de su propia sangre. Ya que en ese momento no había ningún suministro disponible. Número 2. Y obviamente esto la transformó en She-Hulk. Con los mismos poderes y habilidades que tiene Hulk, incluyendo la rara habilidad de Hulk de absorber, controlar o proyectar la radiación gamma. Que poca gente sabe que tienen esta habilidad. Y número 1. Gracias a esto utiliza actualmente un traje similar a un bikini llamado el traje de contención de Big Ranio. El cual utiliza debajo de la ropa para controlar sus emisiones gamma y fue diseñado por Black Panther. Y que tal vez lo hizo un traje de cremato con los gángsters de Alice Banner. Y es un troje de la ropa para el traje de la ropa para el valor y el traje de las reyes специales.